¡Suscríbete al canal! Bueno, no sabemos, ya alguien dio el primer paso, yo no puedo decir, no prometo nada. Miren, estoy viendo bebidas muy refrescantes, ¿ustedes nos pueden explicar qué haremos esta mañana? Bienvenidos a todos, aquí estamos en Cocina al Día, y vamos a preparar unos mocktails como Tone Chef, con la intención de repente que los más pequeños de la casa, o nosotros también, ahí de los más felices, podemos hacer unos mocktails que son bebidas muy refrescantes, cargadas de muchísimo sabor, sin ningún tipo de alcohol, y es perfecta para la celebración. Le hemos traído una mezcla bien interesante, esta primera, a mí en lo particular me encanta, es así, lo llamamos el fortuito. ¿Tú sabes qué? Se dice que para Año Nuevo uno tiene que usar una prenda de color amarillo, ¿verdad? Entonces ahí en pantalla tienen los ingredientes, porque esto que vamos a hacer es espectacular. El fortuito. Una taza de jugo de naranja, media taza de infusión de jengibre, una cucharada de azúcar, aguaquina, hasta completar, hielo y a disfrutar. Y llévalo. Entonces fíjate, esto que están viendo ahí es un trago sabroso, no es un trago, es un mocktail. Porque un trago es otra cosa, según la definición de los que saben, entonces, un mocktail. Entonces, empecemos, ¿tú quieres ser mi grande? Ay, sí, che. Ahí, en esa caveta están, es la caveta del hielo. Ah, la caveta del hielo, oh, interesante. Y llena eso de hielo ahí, por favor. ¿Te gusta el jugo de naranja? Me encanta. Si no se golpea el hielo. En la mañana, en la tarde, en la noche. A la hora que sea, el de naranja y el de parchita son mis favoritos. Oh, el de parchita es una cosa increíble. Entonces, mira, este trago, con el mocktail, con naranja, la infusión de jengibre se hace muy fácil. Ahí se venden bolsitas de infusión de jengibre. También puede ser con jengibre rallado, así es más que suficiente. Muy bien. Entonces, como vieron en la medida, es muy sencillo. Aquí va la naranja. Uno va la infusión de jengibre, en este caso. Ay, que ese toque picante del jengibre lo necesito tan bonita para esta gripe. Esto es opcional. Que no me suelta. Póngale azúcar, chef. Esto puede ser sí o no, dependiendo de ustedes y del tipo de jugo de naranja que tienen. Y esto simplemente lo mezclamos. No hay que batir, esto es cero complicación. Usted lleva esto aquí y la mano se sienta muy, muy, muy fría. Y ahí, él ha diluido ligeramente el hielo. Nos da una fuerza maravillosa. Escurrimos y con este señor que está aquí, el hielito lo dejamos aquí adentro y servimos nuestro primer trago. Esta belleza yo creo que la prueben, por favor, de una vez. El primer mocktail. Lo llenan a tres cuartos, ¿verdad? Y darle la efervescencia es espectacular. Ahí está. Vamos con la guaquina. Uno y dos. Servido uno, servido dos, por favor. Saludcita. Ahora disfruten de esta belleza. Por ustedes, hoy 21. Por el feliz año nuevo que ya se acerca, señor, para celebrar. Por la salud de nuestro chef y de todo el equipo de producción. Por un 20-24 forrito. Tenemos el espíritu gaitero dentro de nuestros corazones esta mañana. Hermosísima. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, gracias. Dale, dale, dale. Eso. Desi, ¿le está musicalizando hoy? Qué rico, Desi. Gracias. Un abrazo grande para Desi. Gracias. Seguimos con los mocktails. Yeah, baby. Mario Bruno. ¿Conocías los mocktails? Yeah, baby. Yeah, obviamente. Yeah, obviamente. ¿Cuál es el segundo que vamos a preparar? Hoy vamos a hacer uno, ahorita, vamos a preparar. Este tiene un perfil de sabor totalmente diferente al fortuito. Este tiene que ver más con la fuerza de los frutos del bosque y el limón. Entonces se torna con una suerte de acidez dulzona, rica. Dámese aquí a una cosa, ¿cuál es esto? Fruity lemon. Fruity lemon. Oh, oh my God. Me gusta, me gusta. Limón afrutado. Vamos a colocar en pantalla. ¿Cómo sería en Italia? Limón y afrutado. Fruto limonchelo. Oh, puede ser, puede ser, puede ser. Yo creo que no es eso, pero bueno. Pero en fin, frutti, ¿cómo es que es? Fruity lemon. Fruity lemon, ¿as viste? Se me quedó. Vamos a necesitar una taza de infusión de frutos del bosque, un cuarto de taza de jugo de limón, un cuarto de taza de agua mineral, una cucharata de azúcar morena. De azúcar, de azúcar, bruna, bruna, eso, soda hasta completar hielo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora son los estudiantes del italiano, me faltan piano. Ah, el hielo, Quint. Ajá. ¿Cómo no, Che? Ya le doy el hielo. Hay que abrir la cava. Ahí está. Entonces, vamos con el hielo. Para esta vida increíble, infusión, frutos del bosque. Esto se trabaja con infusiones. Otra vez, las infusiones más allá, o los té, té negro, té verde, cualquier tipo de infusión, más allá de ser utilizados como calientes. Hoy en día se han transformado en uno de los principales ingredientes para hacer mocktails. Y además, los mocktails es uno de los trens más rápidos de crecimiento en la industria del placer. Los jóvenes, los jóvenes adultos están tomando esto porque además sentirse bien no merece otro ingrediente, sino la compañía. Entonces, esto funciona de esta manera. Coincido. Entonces. Y recuerden que el mocktail es sin alcohol. Totalmente. Exactamente. Entonces, aquí tenemos la infusión de frutos del bosque. Es maravillosa. Vamos a dar esto por este lado. Vamos a verter la cantidad de agua que habíamos dicho, que si no me equivoco era un cuarto de taza de agua. Y si de repente queremos variar, podemos poner otra infusión. Podríamos usar, sería otro tipo de coctel. Otro tipo de coctel. Entonces, fíjate, mira aquí lo que estoy haciendo. Estoy vertiendo hacia arriba primero y luego voy a girar para sacar todo nuestro limoncito de la pieza. Ok. Aquí lo que no quiero, la piel del limón está hacia abajo. Ok. Porque no quiero que estos aceites esenciales me fastidien mucho la paciencia. Este limón está como grande. Voy a cortarlo un poquito la mitad aquí. Porque, verdad, está además jugosísimo. Lo están llamando, pero lo llamamos. Atendemos después. Después hablamos con esa persona. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo, totalmente. La gente no puede estar tranquila en su casa. Estamos en vivo. Entonces, aquí va la siguiente. Y esto le va a dar una acidez increíble. Yo creo que esa persona que te estoy llamando tiene alguna duda del trago. ¿Tiene alguna duda del trago? Te está viendo que la grana. El limón lloró. Mira, estuvo a milímetros de que me corre a experimentar el ácido del limón. Pero bueno, ajá, chef. ¿En qué presentación lo vas a servir? Por favor, la copa martini. Las copas de martini. Muy bien. Entonces, esto simplemente otra vez. Vamos a mezclar hasta enfriar la preparación. ¿Y el aló? ¿Quién es? ¿Y buenas? Sí, buenas. Buenos días. ¿Cómo está el chef? Hola, ¿qué tal? El chef Merlin está en este preciso momento en una grabación. Mándale saludos. Estamos en un programa de televisión. Lo llamas en la sala, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, aquí vamos con nuestra infusión maravillosa de este delicioso. Es bueno darle respuesta a la gente. Si no se queda, uno queda como maleducado, ¿verdad? Había como 15 llamadas perdidas del mismo número, chef. Pero fíjate, era un momento que no sabía quién era. ¿Tú colocaste un ticket en alguna rifa? Será. Ay, el carro. Si habrás ganado ese carro. El carro sería algo. Salud por el carro. El carro que supuestamente gané, que ya no lo tengo gracias al compromiso de estar aquí frente a ustedes preparando una receta increíble que ustedes van a poder disfrutar este fin de año con toda su familia. Este es el Moctel Fruity Lemon. Miren el color, qué lindo es. Qué sofisticada te ves. Mira, creo que armoniza con tu look de hoy. ¿No es verdad? Qué delicioso. Estás de fotografía. Me gusta. ¿Viste? Mira, vamos a tomarlo. No, si no. Si se hace cuando no está cansado. No, no, eso es, eso es, eso es, eso es. No, no, no. No, no. No, 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 sí. Bueno, ahí lo tienen, señores. Ahí tienen el Fruity Lemon. No quieren brindar conmigo, Isabel. Ya tenemos dos. Tenemos el Fruity Lemon y tenemos el Fortuito. Faltan dos más. Esperen al último que con ese vamos a flipar. Danos una pista, una pista de lo que vamos a hacer después. No tiene picante, lleva canela. Los Mocteles que están llenos de... ¡Sabor! Es bueno, como un crítico merenguero. ¡Sabor! Bueno, prefiero preparar Mocteles para las personas que se están incorporando a nuestra programación y se preguntan, ¿qué es un Moctel? La verdad es que no es un término que todo el mundo maneje. Es verdad. ¿Qué es un Moctel, querido Ferlín? Un Moctel es una bebida preparada sin ningún tipo de alcohol, pero al disfrutarla, la mezcla de ingredientes genera un placer increíble. Te hace ver todo sofisticado, es rico, lo puede tomar cualquier persona y juega con esa química del hecho social. ¿Vale? Importantísimo. Un Moctel es una de las tendencias más interesantes porque hay muchas personas que están buscando una vida saludable sin ningún tipo de ingredientes adicionales. Entonces, uno con jugo, una buena bebida con buenos ingredientes y el resultado es un Moctel. Uno va a un restaurante y tienen listas de Moctels fantásticas porque está trending. O sea, que uno pregunta, ¿tienes Mocteles? Uno pregunta en cualquier restaurante, ¿tienes Mocteles? ¿Qué Mocteles, querido? Y ya la persona que nos está atendiendo debería saber y estar al tanto de que son cocteles sin ningún tipo de licor. Totalmente. Exacto. Entonces, ¿cuál es el siguiente? En este caso, ya hemos hecho tres. Ajá. Hicimos uno muy interesante, que es a base de naranja, este lo hicimos con infusión de frutos del bosque, este tiene infusión de jengibre también. Y ahora, este está muy interesante también, está hecho a base de té verde. Entonces, aquí tenemos nuestro té verde, tenemos aquí medio litro de té verde, tenemos aquí una infusión de naranja, de jugo de naranja, por favor, te voy a pedir un forzito, toma estos dos vasos maravillosos, llénamelos de hielo, porque esto lo vamos a preparar directamente en el sitio. ¡Acá estamos a tus órdenes! ¡Mira cómo hago magia y aparezco en hielo, Marlín! Entonces, mira, esto que tengo aquí es miel, miel deliciosa, la vamos a verter donde tenemos nuestro tecito verde. ¡Full de hielo! ¡Full de hielo, Tango! ¡Qué belleza! ¡Qué rico esta combinación! Este cóctel lo vamos a hacer directamente en sitio. Entonces, vamos a diluir toda la miel en esta base de té verde. ¿Verdad tú, Tomá, te gusta el té verde? ¡Amo el té verde! ¿Verdad? También me encanta. Igual que los frutos del bosque me encantan. Es que las infusiones son maravillosas, calientes. ¿Y lo ves probar una vez en un bóctel? No, te prometo que estoy aprendiendo aquí un montón. ¿Me encanta? ¿Tú lo ves? ¡Aprobado! ¡Aprobado! Todavía no lo has probado y ya está aprobado. Entonces, mira, este señor que está aquí, el té verde con la miel ya en sí es sabroso. Le ponen un poco de hielo y esto queda increíble, con un toquecito de limón. Vamos de luz. Voy a empezar, entonces... ¡Merlín, me vas a despedir! Nada más tengo que hacer un hielo con hielo y duró una eternidad. ¡Siete años de hielo! ¡Botado! ¡Botado! ¡Miren qué belleza! ¡Miren qué belleza! ¡Todavía está sirviendo hielo! ¡Miren qué belleza estos vasitos! Es correcto. Además tuvieron bien servido. Totalmente. Mira, vamos a llenar esto con nuestro té verde. Continuamos con el jugo de naranja. ¡Ay, se ve muy refrescante! ¡Me encanta! ¡Uy, tú vas a ver! Deja que lo pruebes. Porque a esto le ponemos aquí unas gotas de limón. ¿Verdad? Ese limón está que quiere. ¡Ya! ¡Mélicen! ¡Ya no aguanto más! Y esto no está en la receta original, pero pudiéramos tranquilamente ponerle un toquecito de efervescencia. De soda. ¿Verdad? O agüita sparkling. También puede ser. Además, que vienen hasta de sabores todas las agüitas sparkling. Totalmente, totalmente. Mezclamos bien nuestros ingredientes. Y yo quiero que, por favor, cada uno de ustedes pruebe esta galleta súper replicante. Vamos a replicarnos la vida, Compenche. ¡Salud! ¡Salud! Y ahí lo tienen. Otro, el tercer mocktails del día de hoy para este fin de año. Están perfectos para un fin de semana. Que son ideales cuando hace mucho calor. Créanme que estas son bebidas que las van a batir de honrón con mucho sabor. Esta me llevó como a la playa, no sé, porque es refrescante. Ahí lo tienen. ¡Me encanta! Están creativos, mezclen sabores, hagan sus propios mocktails y vivan en la cocina como todo un chaco. Mi vida mejoró. ¡Bum! ¿Verdad que sí? No sabes lo que yo necesitaba, esto es mi vida. Súper, súper refrescante. Bueno, gracias, Merlin. A ustedes, a ustedes. ¿Cuál te vas a agarrar para ti? Tengo uno más. Tenemos uno más, falta tu vida. Uno más que tiene un ingrediente que le vamos a poner canela a aquello. Y eso va a sentirse como un beso. Esto se ve bueno. ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Esto a veces se ve servido y nos queda un último mocktail el día de hoy, los que se están incorporando en este momento. Recuerden, un mocktail es una bebida, una mezcla de sabores increíbles, no tiene nada de alcohol y es refrescante, son ricas. Cada uno de los ingredientes van desde infusiones, de té, jugos y, por supuesto, algo de efervescencia. Mira, me gusta el nombre de este mocktail. Que se llama, mira, 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 se llama. Tiene que ver con beso. Vamos a ver la receta en pantalla porque quiero que ustedes vean este beso de fuego. ¡Beso de fuego! ¡Qué maravilla! Bueno, para este beso de fuego usted va a necesitar una taza de jugo de manzana, media taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de jarabe de granadina, un cuarto de taza de agua mineral, ginger beer, bueno, esta es opcional, ¿no? Sí, es opcional, puede ser soda, guaquina también puede ser. Ok, y una pizca de canela, ahí es donde está el fuego de esta receta. A ver, te ayudo con el hielo nuevamente. Dale, hielo aquí, hielo aquí, por favor, vénganse por acá. Mientras ustedes van haciendo por allí, permiso, señor director, voy a organizar acá ya los coches, los mocktails. Todo lo que hemos preparado el día de hoy, prepárense, porque esto, a mí este en particular, mirá la sensación de una canela recién molida, es así como picantosa. Entonces, miren, vamos con la preparación muy sencilla. Tenemos nuestro jugo de manzana, ok, tenemos nuestro jugo de naranja, ok. A esto le vamos a poner parte del jarabe de granadina, vamos a dejar un poquito aquí, ya ustedes van a ver para qué. Coronamos con un poco de este splash de ginger, de efervescencia y mezclamos. Acá lo tienes, jefe, aquí está. Ahora miren el color, este color. A ver, tu labios. Así como el color de mis labios. Yo creo que los labios de Jessy están, mira, sí, mira. Sí, 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 sí. Sí, se parece. Sí, se parece. Sí, es cierto que los tragos normalmente, mocteles, cualquier tipo de trago, cuando tienen el color rojo son mucho más provocativos. Bueno, tienen ahí. Visualmente, sí. Sí, hay todos. Como los labios rojos. Sí, el cerebro responde a eso por múltiples razones. Y eso forma parte de la magia de transmitir una esencia, un sabor a una experiencia, ¿verdad? Entonces, vamos a poner esto aquí, por si acaso, para controlar la... Mira, miren qué belleza, el color. Qué rico se ve eso, además refrescante, ¿verdad? Bastante. Jessy, dime si esto no es una belleza. Parece como un fruit punch. Más o menos, y ahora el toque spicy que tenemos aquí. Esto, yo quiero que ustedes cuando lo prueben, vean qué ocurre. ¿Eso es qué que le estamos colocando? Canela. Canela en polvo, que la molí justo antes de llegar aquí al programa. Bueno, brindemos la lucita. Por la vida. De ese fuego. Por la vida, por la vida. Por la vida. Por nuestro chef, a ver. Hoy hemos preparado cuatro moxteles para ustedes. Este se llama el beso de fuego. Si ustedes quieren un domingo o celebrar año nuevo con un trago especial, aquí les dejamos esta maravilla. Recuerden que esto forma parte de una manera alternativa de disfrutar el placer, donde lo único que hace falta es una buena compañía. Ay, Berlín, gracias por acompañarnos. Ustedes. Con este moctel beso de fuego, ya uno podría estar listo para darse unos besitos. ¿Vas pendiente? ¿Vas pendiente un besito? Ay, Dios mío. Ay.